¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es aquella que se identifica como la que se ejerce sobre una persona a partir de su definición sexual y de género. Es decir, la violencia de género puede ser la violencia que se dirige en contra de las mujeres por ser mujer, porque de alguna manera no está respondiendo a los estereotipos de género, no está respondiendo al modelo social que es aceptado o legitimado dentro de una sociedad, pero igual puede ser hacia un hombre que no cumple con estos parámetros. Habría que decir que hay un nivel de violencia en contra de las mujeres que se ha ejercido desde hace mucho tiempo, desde hace siglos en contra de las mujeres, pero que era algo que parecía completamente invisible, tanto porque las mujeres consideraban que era propio del lugar que ocupaban socialmente hablando, como consideradas inferiores a los hombres, y porque nadie daba una visibilidad al fenómeno. La desigualdad de género que existe en el país todavía tiene características alarmantes. Es decir, a diferencia de lo que está sucediendo en otros países, el machismo en México pareciera que se va reeditando, no solamente como parte del proceso social en el cual los hombres aprenden a desarrollar nuevos mecanismos para mantener el machismo, sino también porque en esta condición de violencia que impera en el país, pues establece un modelo de relación, en donde lo masculino es lo que prevalece principalmente. Y se va a reflejar entonces también en estas cifras de violencia, de acoso, todo lo que, podríamos decir, mantiene a las mujeres dentro de un límite. El tema de la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual, no es un acto que derive del deseo sexual, sino deriva del ejercicio del poder. Es un acto de ejercicio del poder sobre el cuerpo y la voluntad de las mujeres, en un plano en el que ese ejercicio de poder es para muchos hombres el único poder que pueden ejercitar libremente. Es decir, la frustración, la violencia estructural del mundo de hoy se está cebando en el cuerpo de las mujeres. A pesar de que ya las mujeres estamos de manera creciente en todos los espacios de la vida social, todavía se nos considera intrusas, como que hay horarios, lugares, formas de vestir, formas de ser, que no son apropiadas porque somos mujeres. Es decir, no tenemos los mismos derechos que los hombres para movernos, para desarrollarnos, para ser nosotras mismas incluso. Hoy ser mujer no es lo mismo que hace 20 años. Es un periodo muy corto. Las jóvenes de hoy no piensan igual que las mujeres de hace 20 años. Y con un cambio radical muy claro. Sin embargo, yo podría decir que los hombres, en su mayoría, sí piensan más o menos igual. Sí se comportan más o menos igual. Entonces ahí estamos viendo que hay una disparidad. Y que se creyó que apoyando a las mujeres se iba a lograr la igualdad. Pero eso no es cierto. Porque realmente la condición de privilegio, vamos a decir, que ocupan muchos hombres, pues no es algo que ellos van a dejar porque ya las mujeres llegamos. Sino que tiene que haber una transformación real de los significados de la relación, los significados de la crianza, del hogar, de la familia, del trabajo. Entonces, recrear y resignificar los espacios de vida cotidiana es una tarea bastante complicada. Que las mujeres ya lo hicieron, pero que ahora necesitamos que los hombres también lo hagan. ¡Gracias! ¡Gracias!